el gobierno el pasado lunes movió algunas fichas de su ajedrez político designando a la diva de la televisión milagros Germán ¿Qué sabemos? Pues dice que era el tercer decreto cuando inauguró su administración de nombrar la como vocera de la presidencia de la república y que yo sepa no pegó una muy pocas veces milagros Germán hizo uso de su oficio a menos que no sea estableció una oficina de lujo en el palacio para ella tal como una lo que es una diva pero recordemos que cuando se estaba firmando un acuerdo de cooperación entre la república dominicana confundió isla con un continente y eso es despiadado eso es un asunto que no se debe perdonar de una gente que esté versada sin embargo ella fue elevada de categoría en esta ocasión como ministra de cultura de la república dominicana yo creo que es un traje que le queda muy grande a milagros Germán ustedes saben la cantidad de buenos gestores culturales que hay en la república dominicana de investigadores culturales que tiene el PRM gente que conoce lo que es la cultura popular la cultura de más al servicio de los más desposeídos porque milagros Germán representa la élite cultural de la república dominicana y aquí va a favorecer a ese sector si es que puede hacer algo también fue llevado ahora homero ángel Figueroa encargado o director de Estrategia y Comunicación donde el presidente derogó lo que era el DICOM el DICAM fue un instrumento comunicacional que construyó que estableció el pasado presidente Danilo Merina cuando llegó en el dos mil doce y desde ahí era que se alimentaban todas las bocinas vimos la cantidad de botellas de choferes con salarios suntuosos y era una verdadera maquinaria la que tenían establecida fue derogada fue destruida y se creó lo que la dirección de prensa de la presidencia que existía pero no como dirección sino el director de prensa justamente Daniel García Archival va a seguir siendo el encargado de la dirección de prensa de la presidencia un hombre ducho un perremista carta cabal un periodista que conoce el sentido del periodismo en la república dominicana pero creo que la elección de milagros de milagros Germán ahí no ha sido la más certera porque han pasado demasiado burusa y si la vemos en el filataje ella es la que tiene un perfil más bajo y hay que ver la consecuencia con todo el ambiente cultural y el comisionado de cultura de eeuu que así se le llama pero que tiene la oficina en nueva york y ahí se entra en todo es posible que remuevan la marca eso es posible y que lourdes batista que la comisionada sea hasta removida ella ha estado montando una feria para el mes de octubre que yo dudo que esa feria pueda desarrollarse porque acuérdense que en república dominicana cada vez que elevamos con un minuto cambia todo lleva suerte hace todo y más aún que los perremistas de la ciudad de nueva york han tenido sello enfrentamientos y choques con la actual comisionada de cultura porque ellos andan detrás de esa posición no nombraron la persona que ellos entendían y querían y se ha dado una serie de enfrentamientos en ese aspecto que se sigue desarrollando y no ha sido posible conciliar destacando que lourdes batista es una gran gestora cultural yo lo sigo repitiendo pero no ha estado en consonancia con el PRM porque esas son posiciones políticas nadie puede perderlo y los cuadros que llevan ahí son cuadros políticos hay que ver el destino y lo que va a pasar si quieres recibir nuestro programa solo tienes que suscribirte a nuestro canal en youtube dale a la campanita y recibirás notificaciones de nuestra programación todos a disfrutar entre líderes y y y CC por Antarctica Films Argentina